¿Cómo nace NaturalRod y qué productos están presentando en el mercado? Nuestra empresa nació con la idea de la integración, creemos que es importante hacer posible que todas las personas, con sus enfermedades e ideologías, puedan disfrutar de alimentos naturales, sanos y ricos. Por ese motivo, creamos todos estos productos que cualquier persona puede consumir y disfrutar, y así además apoyamos a la causa para frenar el cambio climático y cuidar el planeta de una forma natural y buena para todos. Los productos que presentamos en el mercado son, Vegan Burgers, Vegan Nuggets, Vegan Milas, Pizzas, Bastoncitos de Mozzarella y Vegan Chippa. ¿Creen que los consumidores están tomando conciencia sobre el cuidado de la salud y el medio ambiente a la hora de elegir un alimento? Nosotros creemos que, a partir de la pandemia mundial, las personas comenzaron a preocuparse más por su salud y por qué alimentos deciden ingresar a su cuerpo. Podemos ver que cada vez más personas eligen en sus dietas alimentos saludables ya que tomaron conciencia de que esto previene enfermedades futuras. Hay una gran tendencia al consumo de estos productos ya que se busca también ayudar con el cambio climático y así ser amigables con el medio ambiente. ¿Cuáles son las metas para el 2023? Para el 2023 proyectamos seguir creciendo como marca, siempre tratando de lograr una línea de productos variados para satisfacer el gusto de todas las personas, y también poder llegar a más puntos del país. ¿Cuáles son las modalidades de venta y envío? ¿Dónde podemos encontrar los productos? La modalidad de venta que tenemos disponible es a través de distribuidores que se encargan de abastecer los distintos negocios de todo el país. Entrando a nuestra página web www.naturalrroz.com y nuestro Instagram, arroba veganroz, encontrarán todos los puntos de venta que se encuentran en cada provincia, y en los cuales también podrás hacer tu pedido online. Contacto, web www.naturalrroz.com, Instagram, arroba veganroz, Facebook, Naturalroz Comerciales, Mariano Montaldi, 341-3067839, Leonardo Corona, 341-6276631, correo electrónico, email protected. ¡Suscríbete al canal!